Odio y rabia Odio y rabia En una zona de castigo Oh, 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 oh Les dirás por dificultad Oh, 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 oh De repente sale la puerta Oh, 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 oh Elimiento va a comenzar Y arrancarán La confesión En las cloacas No hay compasión Una bolsa en la cabeza No, 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 no Culpes, culpes sin parar No, 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 no Electronos, la bañera No, 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 no Mi cuerpo va a entrar Torturado 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 España 1997 Estado democrático Las puertas y cuerpos de soberan Estado Sigue utilizando sistemáticamente Torturas físicas Y psicológicas Contra que resulta problema social Las denuncias de los abusos Son por el mojado Pero aun así Es necesario Hacerlas sacar a la luz ¡Denunciados! 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 ¡Den apologies! ¡Denunciados! 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 Gracias.